¡Ey qué pasiones! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la S de Spectres Y hoy acabaremos la tercera temporada de esta serie, ¿vale? Tendremos una cuarta, ya lo dije en el episodio anterior Y en esa cuarta temporada pues tendremos sobre todo el Mundial, no el Mundial Va a ser una competición importante y por supuesto intentaremos asaltar esa Champions League que no hemos conseguido esta temporada ¿Qué nos queda por ver? Pues nos quedan 5 partidos de Liga y la final de Copa No nos queda mucho por ver en el episodio de hoy, pero bueno, a ver Podemos conseguir un doblete, que no estaría nada mal, ¿no? No hemos ganado la Liga hasta ahora, sería la primera Y la Copa sí, la Copa sí que la... o espérate, o la Liga sí la hemos ganado O sea, pues ahora dudo, no, no, la Liga no No, 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 la Liga no la hemos ganado, no, acabamos cuartos, ¿no? o terceros Efectivamente, acabamos terceros y bueno, pues eso pues Esta temporada sí que vamos a por la Liga Y vamos a intentar, por supuesto, pues ganar la Copa del Rey No, Copa del Rey, que sí que hemos ganado Pues no sabría deciros si en una ocasión o en dos En una como mínimo No sé por qué, no sé qué me pasa ahora mismo, pero estoy perdidísimo No, en Copa, la primera temporada llegamos a semifinales La pasada temporada sí que la ganamos estando ya en primera división Vale, pues nada, pues 5 partidos de Liga, final de Copa Vamos a comenzar, tenemos, bueno, vamos a echarnos al calendario, ¿vale? para ver todo Tenemos al Eibar, tenemos al Deportivo, tenemos al Leganes, dos partidos fuera los de antes Leganes en casa, Betis en casa y cerraremos la temporada contra Valencia fuera Vale, ¿cuántos puntos tenemos de ventaja para el Madrid? Lo veis ahí, 11 11 puntos de ventaja y al Madrid le quedan 12 puntos por conseguir Es decir, ganando uno de los 4 partidos somos campeones Porque a nosotros nos quedan 15 A nosotros nos quedan 15 puntos por ganar, podríamos llegar a 97 puntos en caso de ganarlo todo Cosa bastante improbable Y nada, sin más, vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos el primer partido, será contra el Eibar, será fuera de casa Y será simulado el Eibar que esté entre los 6 primeros, ¿eh? Ojo el Eibar, ojo el Eibar Que puede ser el primer Euro Eibar Bueno, el primer Euro Eibar fue el mío de modo carrera en la temporada En el año, no sé, FIFA 16 fue 17, no sé en qué FIFA fue Araujo Delgado, gol Para el Eibar Pues Araujo Delgado, de momento, nos deja sin liga De momento, Araujo Delgado nos está dejando sin liga Pues Mane se suma Pues el Euro Eibar, ¿qué nos va a ganar? Nos va a ganar el Euro Eibar Y vamos a ver cómo acaba Para los haters que había marcado después de que Pablo fallase un penalti Si Pablo hubiese marcado ese penalti, habríamos acabado 2-2 El 2-2, pues es un empate Que nos acerca a la liga, pero no Perdemos Esto nos deja dos cosas Lo primero es que el máximo de puntos es 94 La otra cosa realmente es que el Madrid sigue a 11 puntos No hemos aumentado la ventaja con el Madrid Pero seguimos en la misma situación de antes El Madrid no ha jugado porque teníamos nosotros un partido menos Y el Madrid sigue a 11 puntos Es decir, en caso de ganar nosotros otra vez O incluso en caso de que el Madrid no gane uno de sus cuatro partidos Seríamos campeones Porque ya el tercero El tercero ya El tercero es el Villarreal que está a 22 puntos El Villarreal tiene cero opciones ya Vale, pues nada, vamos a ver El Madrid contra quien juega Yo creo que vamos a ganar la liga porque el Madrid no va a ganar Y no porque nosotros ganemos al Depor Porque nosotros ahora jugamos fuera contra el Depor El Madrid fuera contra el Atlético de Madrid Veo más probable que el Madrid no gane A que ganemos nosotros Sinceramente, sinceramente lo digo A ver, ¿es un partido por semana de aquí al final? Sí Ya lo que queda es un partido por semana Y ahora después de esto vienen dos en casa seguidas Contra el Liganes y Betis No debería haber ningún problema Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver, Deportivo Reus Me gustaría, ya que en esta temporada vamos a ganar la liga antes Dar la oportunidad de debutar a todos los jugadores Yo creo que han debutado todos Quizá el tercer portero no lo ha hecho Que creo que el tercer portero la pasada temporada No jugó ni un solo partido Ángel, el tercer portero Y como en esta temporada vamos a ganar la liga antes de que acabe Me gustaría darle la oportunidad en la última jornada de debutar El Toro ha marcado Y Justin hace el segundo Pues Justin va a marcar el gol Que nos dé la liga El Toro, bueno, el Toro ha abierto camino Y Justin hace el segundo gol Con esto somos campeones de liga Tampoco lo voy a celebrar aquí por todo lo alto Porque era algo, evidente, no? Era algo que iba a ocurrir Ya lo sabíamos 0-2, victoria contra el Deportivo Somos campeones a falta de tres jornadas, eh Podríamos haber sido campeones una jornada antes Pero hemos perdido contra el Eibar El Eibar que está sexto, tío Ya que hemos perdido contra ellos Me gustaría que se clasificasen para Europa League por lo menos Incluso aún tiene opciones de Champions, eh Ojo Bueno, veremos Y veremos qué ocurre por ahí Nosotros ya hemos acabado Nuestras obligaciones en la liga A partir de ahora Pues pueden jugar otros jugadores Pueden jugar otros jugadores Vamos a meternos en las estadísticas Vamos a ver quiénes son los que menos han jugado Para darle oportunidad ahora Quizá el central reserva no ha jugado Sí Hemos tenido problemas con los centrales Ha jugado, seguro No, lo decía porque igual No ha salido desde el banquillo ningún partido y tal Pero ha tenido que jugar, seguro Efectivamente, nuestro tercer portero Ángel no ha debutado Va a debutar ahora Y después tenemos como menos partidos A Palo Haters con 10 Eri ha jugado 12 Maradinho 13 Raúl 15 Ángel 15 Bueno Han debutado todos realmente Y todos han jugado mínimo 10 partidos Quitando nuestro tercer portero Tercer portero que va a jugar los partidos que restan Y van a jugar los titulares Para que sumen estadísticas Mal jugar los titulares porque No sé si estarán luchando por máximo goleador Máximo asistente Algunos de nuestros jugadores Pero oye, no les viene mal No les viene nada, nada mal Vamos a jugar yo creo con titulares Contra Leganesi y Betis Y los suplentes Jugarán el último partido Veis, el toro por ejemplo Está luchando por ser el pinchiche Vamos a intentar jugar con los titulares Para que esté ahí Pipino también realmente está por ahí Con terciagoles Pero bueno, vamos a dar prioridad Al toro que es titular El Reus se lleva a la Liga Santander Ahí lo tenemos Acuerdo para la venta de Bellalba Venga, 180 Hasta luego No sé cuántos hemos vendido estos Pero unos cuantos Unos cuantos hemos vendido No está nada mal Vale Pues nada, vamos a acabar la temporada Europa League, Champions ¿Qué pasa? Supongo que están hablando de las semifinales Supongo que sí Informe sobre el filial La verdad es que pasó La verdad es que pasó de mirarlo Y era el partido contra el Leganés Vale, decía que van a jugar los titulares Portedu Has tenido una gran temporada Pero llega el momento de Ángel Vamos a darle la oportunidad aquí A nuestro tercer portedu De jugar esos tres últimos partidos de Liga Y Portedu ya volverá para la final de Copa Vale Vamos a ver Coutinho ahora mismo Máximo goleador Con dos más que el toro Yo creo que el toro lo puede alcanzar Y más viniendo ahora Dos partidos seguidos en casa Yo creo que el toro Tiene una oportunidad clave Para ser el pichichi de esta Liga Siendo centrocampista Estamos hablando de que es el segundo máximo goleador De la Liga Siendo centrocampista Vamos a ver si Si puede luchar por ser el mejor Por encima de Coutinho Alex Vázquez hace el primero Sale Pipino Pipino marca Ojo porque Pipino ahora mismo Iguala Al toro Como máximo goleador del equipo En Liga Pues ojo 2 a 0 2 a 0 El toro no ha marcado Si lo ha hecho Pipino Si Coutinho no ha marcado Pues se quedarán a dos goles Los dos Vamos a ver que ha pasado Efectivamente Coutinho no ha marcado Pues Tienen dos partidos Para Para solucionar esto Tienen dos partidos Para ser pichichis de esta Liga Veremos si lo consigan Bueno el toro va a tener este partido Como titular Pipino va a tener el último A ver quien Quien lo consigue Y Ángel Bueno pues Ángel ha Ha debutado Ángel ha debutado Que no lo había hecho hasta ahora Ha debutado Va a jugar contra Betis Y va a jugar también contra Valencia Ha debutado Pero va a tener continuidad En estos tres últimos partidos Ya con la Liga ganada Creo que era Creo que era Creo que es un Un bonito detalle Darle la oportunidad A nuestro tercer portero Ya que la pasada temporada No jugó Porque no se Se me olvidó Se me olvidó Y creo que Ya no solo que se me olvidase Sino que creo que hasta la última jornada La pasada temporada Estuvimos Jugándonos algo Creo No estoy del todo seguro Bueno Nano que recibe el premio A jugador del mes de abril Por parte del Eibar Quedan dos partidos Que le queda a Eibar Para clasificarse Saca cuatro puntos al Valencia Podemos echarle una mano al Eibar Si ganamos nosotros Puf El Valencia se tiene que enfrentar Al Barça Y a nosotros Pero los dos en casa En Mestalla A ver si podemos echar una mano al Eibar Para que se metan a Europa Vamos contra Bueno A ver Bueno Espérate Es que siendo séptimo Realmente también se va a clasificar Porque tenemos la final de De copa nosotros Y al principio Deberíamos ganarla Bueno da igual Pero si se acaba sexto Mejor que séptimo Es así Bueno Real Real Betis Vamos a por el partido Penúltima jornada de liga El toro El toro que marca El toro que marca Que se coloca un gol de Coutinho Ojo el toro Ojo el toro que está ahí Ojo el toro que está ahí Ojo la segunda parte de Pipino Si es que sale Si ha salido Pipino Oye el que está El que está Se ha parecido últimamente A su espectrillo Tío ¿Dónde está metido? No sé dónde se ha metido Pero Pipino Que hace otro más Se colocan el toro Y Pipino A un solo gol De Filipe Coutinho 15 goles cada uno 30 goles Entre los dos jugadores Que no está nada mal Y nosotros que estamos A punto de llegar A 94 puntos Nos quedamos de momento 91 A falta de la última jornada Más de 90 puntos Es una buena liga Es una buena liga Sin duda La que hemos hecho Miguel que sube Yo creo que ese jugador Está vendido ya Y estamos perdiendo dinero Con subirlo tanto Pero bueno Da igual No me gusta el día Jugador sancionado Alex Adame Vale No me importa demasiado Lo que sí me importa Es esta última jornada Que vamos a tener ahora Tenemos un mensaje Jugador recuperado ¿Quién será? ¿Quién será? No sé qué jugadores Temos lesionados en este momento Otro jugador recuperado Mira qué bien Van a llegar para el final de combate Y para el último partido de liga Ángel Martín Por un lado Mario Umanzor Por el otro Pues Ángel Martín es suplente Y Umanzor realmente es titular Es titular O era titular No sé en qué queda la cosa ahora Claro Umanzor realmente ahora Podría pasarse A ser reserva Podría pasar de titular A reserva Perfectamente Porque por valoración El resto de sus compañeros Los ha alcanzado Y ahora mismo Es que no tiene sitio No Sí Me parece que debería ser en reserva Alex Vázquez ha estado titular Mucho tiempo Creo que merece la titularidad Y la Uta Raúl Pues ha formado la pareja suplente No veo No veo por qué habría que cambiar eso Sinceramente Teniendo la misma valoración No veo por qué habría que cambiar eso Así que en principio Mario Umanzor Yo lo siento mucho Pero pasarse a ser reserva Quizás Cuando suba de media Cuando alguno de estos Están en 86 Llega a 87 Pues será el titular El que esté con 87 Pero ahora mismo En medias igualadas Se va a quedar así Vale Aquí en el banquillo Aquí en el banquillo Vamos a meter a A ver Vamos a hacer las cosas bien Vamos a cambiar a Alex Vázquez aquí Con más azar Y ahora lo cambiamos Por un manzor Que va a ser el reserva Vale Y ahora vamos a poner aquí a Ángel Para que juegue este último partido Vale Pues Ángel Jugará el último partido también Entrará por Elías Y será portero En este último partido Pipino Tienes la oportunidad De ser el máximo goleador De la liga Tienes la oportunidad De ser el Pichichi No es ninguna tontería Vamos a ver Si lo consigue o no Valencia Reus Último partido de liga En bestalla Veamos Veamos Marca Rakitic Para el Barça Bueno Mientras marque Rakitic Tino Coutinho Pipino seguirá teniendo Oportunidad de ser el Pichichi Puyo marcado para nosotros Ruiz que marca de penalti Lo tiene ya complicado Pipino Lo tiene complicado Se acaba el tiempo Sale Maradinho Y Calabres es el que hace El tercer gol Pipino Se queda a un gol También el Toro Se quedan los dos A un gol De alcanzar a Coutinho Como máximos Goleadores de la liga Pues nada Pues Coutinho Pero hemos tenido Un par de jugadores Ahí Cosa que no está Normal Y hemos ganado La liga al final Hemos ganado El Valencia 0-3 Estamos pasando por alto Eso Pero hemos ganado El Valencia 0-3 Cosa que Cosa que hace que El Ibar haya acabado Sexto Y Que acabemos Con 94 puntos En liga No sé cuál es El objetivo De la próxima temporada En liga Supongo que 100 puntos Pero 100 puntos Es Es algo casi imposible Es casi imposible Llegar a 100 puntos Pero se intentará Por supuesto Pero hay que darle Mucho mérito A esta victoria Con los suplentes 0-3 al Valencia Mucho mérito A esta victoria A este partido Pues nada Llega la final de copa No hay mucho más No hay mucho más que ver ya Premio al torneo Que sigue todo lo que tú quieras Aquí vamos a hacer ya El cambio de portero Ángel Bueno Pues ha tenido Esos tres últimos partidos De liga Oye Ahí ha estado Ahí ha estado Y se me ha olvidado Poner a Ángel Martín Que está recuperado Y que podría haber jugado Ese último partido Pero bueno Da igual Ángel El lateral derecho reserva Que no el portero También ha tenido ahí Su Ha tenido su oportunidad Ha jugado Ha jugado Y ya está Ha jugado Y merecido Merecido que haya jugado Por Porque ha estado Bastante tiempo ahí también Al igual que pasaba Un poco con los centrales Ángel No lo mantengo Por delante de Ángel Martín Porque Ángel Martín Tiene 85 de media Y Ángel 84 Con los centrales Es diferente No con Omanzor Vale Omanzor sigue en 86 Ve que no hay ningún cambio Vale Pues nada Bueno vamos al siguiente partido Último partido de la temporada Será la final de copa Contra el Villarreal Lo vamos a jugar Evidentemente Y lo vamos a hacer Con nuestro equipo titular Vale Vamos contra el Villarreal Equipo que ha hecho Una gran temporada De la liga Y vamos con nuestro once El once Que más ha jugado Durante la temporada Digamos Desde la llegada De Justin Portedu Eliezo Lezcano Alex Vázquez Torres Copilar El Toro Frank Alex Adames Vestre Jr Y Justin Jugamos en Eguanda Jugamos la final De la copa del rey 22 de mayo De 2021 Vamos a por ello Aquí estamos En Eguanda Metropolitano Para jugar esta final De la copa del rey Reusó al lado Villarreal En otro Vamos a por esta final Tío Sería nuestra segunda Copa del rey Consecutiva Y el segundo título De esta temporada Después De ganar la liga Que bien La dejada Del Toro Para la llegada De Alex Adame Se marca primero Que bien La dejada De Spectre Jr Ahora Para el Toro Que es el que marca El segundo Descanso 2 a 0 Fácil De momento Muy fácil la final Vamos A por más Buf Que jugada Tío Que jugada Tremenda Entre Alex Adame Y Spectre Jr Que hace el tercero Del partido A ver He tenido suerte Estaba intentando Hacer ahí La jugada En el dual Con Justin En la onda izquierda Pero al final Me han quitado el balón El rebote La caída De Spectre Jr Y aprovechado Para hacer el cuarto Se acabó el partido Se acabó la final Ganamos 4-0 A la liga real Y sumamos Otra copa del rey Al palmares De esta serie Alex Adame El Toro Y Spectre Jr Por partida doble Han sido los goleadores De este partido De esta final Y con esto Cerramos La temporada Ha sido una Bueno Ha sido una gran temporada Realmente Hemos ganado la liga Después de ser tercero La pasada temporada Hemos vuelto a ganar La copa del rey No hemos mejorado Ni empeorado Mismo rendimiento Y en cuanto a la Champions Hemos ganado la cuarta O sea el final Que quizás se ha quedado Un poco corto Para el equipo que teníamos Pero para ser la primera vez Realmente no está La próxima temporada El gran objetivo Será la Champions El gran objetivo Será ganar el Mundial Y bueno Pues se ha estacado aquí Vamos a ver Como levantamos la copa Y bueno Pues con esto acaba Con esto acaba la temporada Molaría Molaría para FIFA 20 Que aquí te pusiese A todos los jugadores De la plantilla Y no solo los que están En el banquillo Molaría La verdad Aparecían Hazard James Eriksen Que no tiene nada que ver Con la plantilla realmente Pero Aparecerían también Los jugadores reservas Que no están aquí ¿No? En fin Vemos ahí a Spectre Uniós que ha levantado La copa del rey Segunda copa del rey Segundo título De esta temporada Bueno A ver Segundo título De los importantes ¿No? Las supercopas Normalmente no las cuento En esto Pero sí que hemos ganado También algunas supercopas Creo Creo que sí En fin Vale Con esto acabamos La temporada Y ahora Vamos a acabar Lo que es el episodio Viendo las estadísticas ¿Vale? Que es algo que me pedís siempre ¿No? Ver las estadísticas del equipo Vamos a verlas A ver Esto de la selección Vale Esto de la selección Estamos hablando ya de septiembre Vale Esto de la selección No es relevante En este momento Vamos a ver Son las estadísticas ¿Vale? Para acabar Que siempre me lo pedís Y con eso pues Pues como digo Acabaremos el episodio de hoy Acabaremos esta tercera temporada Vamos a ver Por partidos jugados Los jugadores con más partidos Pipino 49 partidos Pablo 48 Con 44 aparece el Toro Aparece Coppi Aparece Spectre Junior Vale En cuanto a goles Máximo goleador del equipo Spectre Junior Con el doble de la final El Toro Con 23 Como segundo máximo goleador Siendo centrocampista Ojo Pipino El tercero Con 16 goles Ha marcado 16 goles Y 15 en liga Solo ha marcado en liga Y ha jugado más competiciones Ha jugado De los 49 partidos 29 en liga Es decir Ha jugado 20 en el resto de competiciones Y solo ha marcado un gol En esos 20 Curioso Curiosos Estos datos 13 goles Para Pablo Y después aparece Justin con 12 Justin con 12 Pero en 27 Claro Es que Son números bastante buenos Los de Justin Ha marcado 13 goles menos Que Spectre Junior Que ha sido el máximo goleador Pero claro Es que Justin llegó en invierno Es que Justin llegó en invierno Y ha jugado 27 partidos Y en 27 partidos Ha hecho 12 goles Una cifra muy muy buena También la de Ruiz 11 en 27 10 en 22 También para Carlos González 7 en 14 Para Maradiño Son buenos números sin duda En cuanto a asistencias El Toro máximo asistente Segundo máximo goleador Y máximo asistente de este jugador Huele a MVP de la temporada Realmente Con 9 asistencias Aparece Ruiz Aparece Franco con 7 Carlos con 6 Es Petri Junior 6 También Puyo 6 Alex Adame 5 Por ahí aparecen Más jugadores con 4 Y en cuanto a porterías a 0 Pues podemos ver que Franca Ha sido lo que más Con 22 Con 21 aparece el Toro Alex Adame Leison Lezcano Ya con 19 Copilar a Osvaldo Torres 17 para Portedu Nuestro portero titular Vamos a ver un poco así Las estadísticas totales ¿Vale? Por si alguno quiere verlas De un jugador en específico Por si no se ha visto En ningún top Y bueno Pues hacemos una pasadita rápida Por aquí Y con esto pues Vamos a acabar esta Tercera temporada ¿Vale? Alex Adame Flojito Alex Adame Ha tenido una temporada Flojita Ha sido el extremo derecho Titular toda la temporada Solo ha marcado 4 goles Y 5 asistencias Flojito el rendimiento De Alex Adame No como Pablo Que fue titular En la primera parte De la temporada Hasta que llegó Justin Y ha marcado 13 goles Prácticamente 10 más Flojito el rendimiento El Ieran Zabata Por ejemplo Tampoco ha aportado demasiado Como suplente Marcando solo un gol En fin Hay jugadores que no No han tenido una gran temporada Pero en general Hemos estado bastante bien Y nada Pues con esto Lo dejamos Con esto Acabamos esta tercera temporada Del SDSPEC 3 El próximo episodio Que será el Próximo martes Si no me equivoco Comenzaremos La cuarta temporada No será en directo Será en vídeo Como hemos hecho Toda la serie Y nada Pues veremos Veremos que cambios Hay respecto a la próxima temporada En principio En la plantilla No va a haber cambio Ya sabéis que no vamos A hacer fictajes Y si no hay cambios De valoración De aquí al comienzo De la siguiente Pues todo seguirá igual Seguiremos con este 11 Con ese 11 suplente Que teníamos Y los reservas Pues seguirán siendo Los mismos Veremos cuál es El rendimiento Que puede dar este equipo La próxima temporada Pero espero Mucho de ellos Espero que vosotros También Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado Esta tercera temporada Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós